Porque yo me voy a comer la Ciudad de México, así que nos vamos a trabajar y ya saben que a nosotros no nos tiembla nada, ni nos da miedo nadie. ¿Quién nos da miedo? ¡Nadie! ¿A qué venimos? ¡A por acá! ¿A quién le vamos a partir su madre? ¡A por acá! El hallazgo de propaganda en contra de Claudia Sheinbaum la noche del 26 de enero desató un nuevo enfrentamiento entre el gobierno de la Ciudad de México y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. El secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, Juan José Serrano Mendoza, denunció que hallaron 13 paquetes de folletos y pancartas en oficinas de la Dirección de Desarrollo Social de la Alcaldía. Dichos folletos fueron catalogados por la dependencia con mensajes de odio que mencionan, Claudia convirtió la Ciudad de México en tragedia, ¿la quieres en la ciudad? Esta historia continuará. Así como datos de los accidentes del metro, la muerte de los niños del Colegio Repsamen en el terremoto de 2017, la muerte de 10 mujeres al mes y el hashtag EsClaudia. También se hallaron pancartas con frases Te toca Claudia Sheinbaum con logos de la alcaldía Coctémoc. Al momento de la inspección llegó a la sede de la alcaldía, Sandra Cuevas, quien dijo que hubo actos ilegales pues privaron de la libertad a funcionarios debido a que no había ninguna orden para realizar este operativo. En medio de la presencia de policías y su equipo, la alcaldesa aseveró que denunciara a la jefa de gobierno ante el Ministerio Público por estos hechos, ya que fueron detenidos ilegalmente trabajadores de la Dirección General de Desarrollo Social al interior de las instalaciones sin autorización para hacerlo. Sobre la propaganda, Cuevas refirió que eran flyers que volantean todos los días y reiteró que nada justifica la violación ilegal a la libertad. Más tarde, la alcaldesa Sandra Cuevas, en mensaje a medios acompañada de Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón y Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, dijo que no tiene miedo a la campaña negra que emprende en su contra la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.